Transición Nord-East en 2600 El agente que mataron, ¿lo conocías? Era mi amigo Lo siento, de veras Son gajes del oficio, pero eso no ayuda No, para nada Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo vivo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como cinco años Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho Al menos tienes helicóptero ¿Cómo entraste en el país? Vine en Business desde Manaos He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú ¿Y tú qué, eh? Hubiera un autobús en Cucuy, Argentina Y debías fatigar a mi lleno Nadie quiere problemas con el borracho del bus Eso explica por qué hueles a culo He oído rumores sobre vosotros Era un agente de campo Cuando se produjo el golpe de estado en Moscú Se dice que estabais involucrados Nunca estuvimos allí Equivocas No tostos los días Conoces a leyendas en carne y hueso Díselo a mi hijo A ver si así saca la basura de casa ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman Trabajadora humanitaria Seguro que habéis visto las putas barbaridades Que son capaces de hacer los humanos Cuando no hay consecuencias Pero os voy a decir algo Da igual cuánto os organiceis O lo insensibles que seáis Nadie está preparado para el sueño Tiene una vena religiosa Que casi raya la locura Ha hecho votos de pobreza y castidad Si no está metido en esto Por los chochos o el dinero es por el mundo Es una fuerza operativa de la CIA La DEA y el mando conjunto Seré vuestro contacto por aquí Bienvenidos a la operación Sabemos de la presencia de un contingente local Qataris 26 Es un grupo de rebeldes Que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca Nos reuniremos con su líder Pak Qatari cuando aterricemos Los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo Pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo Sea nuestro amigo Pero no les deis la espalda Yo no pienso hacerlo Cuatro soldados Esta es la ayuda que prometiste La que prometió Sandoval Muere un puto yanqui Y entonces mandas a un montón de soldados Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Qatari Líder del grupo de la resistencia Qataris 26 Junto con los rebeldes Desestabilizaremos la organización de Santa Blanca Han luchado contra Santa Blanca Y los mandatarios corruptos de Bolivia Desde hace seis años Hay que coordinar objetivos No hay tiempo para esto Tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola No existiría esta resistencia organizada Contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a mi gente Puede que se gane mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia Y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la ISA Para ver si pueden conseguir más información Buscad a ese lugar teniente Y usad el teléfono vía satélite para informarme Buenas tardes Salvar a Amaru es importante para nuestra causa Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca Antes de tener la oportunidad de interrogarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.